Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa semanal Entre Talentos de High Studio Social Network. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. En esta ocasión les traemos a alguien que vive entre lápices y colores. Una persona que ha logrado incursionar en el ámbito de la ilustración. Se trata de El Cometa Ludo. Cuéntanos a qué te dedicas exactamente. Hola, mi nombre es El Cometa Ludo. Soy un artista gráfico, ilustrador y autor de libros ilustrados. Actualmente me dedico a la escritura e ilustración de literatura dedicada al público infantil. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a la ilustración? ¿Recibiste alguna formación académica? No tengo, la verdad, en mi memoria un recuerdo específico sobre un primer acercamiento al arte. Tengo más bien la sensación de haber estado siempre acompañado de alguna u otra forma por él. En particular por el dibujo, que fue lo que más realicé desde muy niño. Ya creando mis propios personajes, mis propias historias. En parte también para escapar un poco del aburrimiento que me producía en la escuela. Y esto también porque siempre tuve la suerte de vivir en un entorno en que hubiera muchos libros. En que yo tuviera, encontré de alguna forma esta ventanita, este portal hacia otros mundos, otras posibilidades, otras realidades. Que se iban abriendo, desplegando ante mí de una forma insospechada y de alguna forma inspirando este camino. Por lo tanto tengo la sensación de que no tuve un acercamiento específico al arte, sino que más bien estuve siempre acompañado de él. Si no te hubieses decidido por la ilustración, te hubieses dedicado a otra área en las artes. Yo soy autodidacta, eso quiere decir que nunca recibí una educación formal respecto al arte o a la ilustración. Pero siempre he sido una persona muy inquieta, siempre he estado a la búsqueda de nuevas cosas, de nuevas experiencias, de nuevas herramientas. Y en general me tienta todo lo que es nuevo y hay muchísimas herramientas bellas que me gustaría poder desarrollar, poder incursionar en ciertas cosas que no conozco aún. Por ejemplo, trabajar con materiales orgánicos, con las técnicas análogas, por ejemplo pintar, es algo que me apasiona poder producir un cuadro. La escultura es algo que me apasiona, me llama muchísimo la atención el poder sacar la obra que rompa la barrera de las dos dimensiones y que aparezca en la realidad, que dialogue, que participe. Y como una presencia más, siento que es algo que me gustaría dedicarme muchísimo. Así como también otras cosas, por ejemplo, la pintura mural me gusta mucho, que es algo que me gustaría hacer más. Y así suma y sigue muchas técnicas, hasta el tatuaje, por ejemplo, también es algo que me ha parecido muy interesante y algo que también la gente me pregunta mucho. Así es que siento en realidad mucho interés por explorar nuevas cosas, creo que están al alcance de la mano y que justo como esta naturaleza que tienen los oficios también funciona de esta forma, que van apareciendo algunos nuevos relacionados con otros, se entrelazan y bueno, por suerte hay muchísimo en lo que incursionar y ganas nos faltan. ¿Quiénes fueron tus referentes, influencias o fuentes de inspiración? Siempre para mí ha sido muy importante el rescatar la importancia de los referentes y las influencias que a uno lo han acompañado en el camino, tanto a nivel personal como a nivel de obra. Yo crecí leyendo las historietas y las tiras de Quino, por ejemplo. Así como también muchos libros infantiles que acompañaron mi infancia, como es el caso, por ejemplo, de la obra de Saul Skolnick, que yo tuve la suerte de conocer y que se convirtió en una especie de mentor para mí en sus últimos años, un gigante narrador, que probablemente es el escritor de libros infantiles más prolífico de Sudamérica. Y que yo había tenido ocasión de leer sus historias cuando pequeño. Y así en muchos otros autores de libros infantiles que han sido importantes para mí, como Roald Dahl, por ejemplo, o Astrid Lindgren. También en cuanto al cómic me gustan mucho Alan Moore, Neil Gaiman, Bill Watterson. Pero creo que mi principal referente en todos sentidos es la obra de Hayao Miyazaki, que para mí es realmente un genio. Considero que su obra tiene un valor que trasciende el valor estético de la obra de arte. Es realmente una propuesta integral, enorme, mágica, liberadora, transformadora. Y sinceramente considero que es muy importante su obra y a mí en general me conmueve especialmente. Me interesa también la obra, por ejemplo, de Beatriz Aurora o de René Olivares, que son personas que también de alguna forma han ido participando en los procesos sociales, no solamente relacionados a su actividad artística, sino también con una intención mayor. También rescatar la obra de artistas contemporáneos, por ejemplo, como Pabla Duró o Ricardo Cabolo. Pablo del Cielo también, por ejemplo, es un referente muy importante para mí. ¿Qué te parece tener una plataforma completa donde puedas administrar todo tu portafolio y además enlazarte con otros talentos? Es decir, ¿qué opinas de High Studio Social Network? De verdad que ha sido una muy grata sorpresa encontrarme con esta invitación por parte de High Studio para poder hablar sobre mi trabajo y participar de esta gran plataforma de difusión. Lo agradezco, me siento honrado al respecto. Entonces, a veces es muy difícil también para uno que no conoce las maneras, tal vez, o le cuesta encontrar, como las formas de decir ya, de esta manera voy a presentar mi trabajo. Y en realidad para mí ha sido una oportunidad maravillosa. Les agradezco mucho. ¿Consideras que el arte es una herramienta de transformación social? Considero que el arte, dada su naturaleza emocional, espiritual, posee en sí mismo ciertas cualidades que pueden conducir y pueden acompañar, sino influir de forma muy importante en las transformaciones sociales. Creo que eso es algo que no solo lo digo yo, es algo histórico que sucede y que podemos ver también en cómo y de qué forma el arte ha acompañado los procesos transformadores, revolucionarios de nuestros pueblos y cómo funciona también como vehículo de expresión y también desde el punto de vista mío, de alguna forma como el arte funciona como un pegamento para volver a unir los pedazos del vínculo que está fragmentado y así, de esta forma, al juntar este símbolo de todas estas partes, logramos sentirnos identificados con esa obra y logramos sentir que resuena, que tiene un sentido y que es algo que va más allá de simplemente la apreciación estética. Yo siento que el arte posee esa cualidad y veo cómo funciona a nivel personal, a nivel micro y también en lo macro político y creo que aprovechar ese poder y conducirlo y direccionarlo es y ha sido una herramienta muy potente para la transformación social. Si pudieras cenar con un personaje de historietas, ¿a quién elegirías y por qué? Sin lugar a dudas, escogería al pequeño Calvin y a Hobbes, naturalmente. Calvin es un personaje que me conmueve muchísimo, me produce mucha ternura, esta especie de niño problema que se siente desadaptado, que tiene otras inquietudes, que tiene problemas en la escuela, que tiene problemas en su casa y que tiene un potencial, un poder enorme que no encaja dentro de las estructuras oficiales y me enternece de alguna forma verlo, me identifico también un poco con él y pienso que si tuviera que invitar a un personaje de historietas a cenar, claramente lo escogería a él. ¿Cuál es la relación entre el artista contemporáneo y las tradiciones esotéricas o mágicas de nuestros pueblos? Veo que las tradiciones artísticas, mágicas, esotéricas de nuestros pueblos contienen en sí mismas un poder muy profundo que nos remite al vínculo original, a nuestra experiencia original en este mundo, a las relaciones que tenemos con las demás especies, con los ciclos, con el cosmos. Y veo que ese poder subyace aún, resistiendo a pesar de la supresión sistemática a la cual hemos heredado a partir de los tiempos de la conquista, de la colonización de este territorio. Y siento que sin embargo no estamos tan alejados realmente de eso, que las categorías aparentemente tan confrontadas como lo son la persona civilizada y el indígena, el original, no son categorías que están enfrentadas de esta forma tan arbitraria. Creo que todo eso continúa en nosotros, que de alguna forma lo anhelamos y veo que de alguna forma el arte actual, contemporáneo, urbano, puede persistir y persiste como una forma de resistencia también artística. ¿Consideras que el arte necesariamente tiene que tener un mensaje? ¿Cómo se vincula la actividad artística con la lucha social? El vínculo entre el arte, la actividad artística y la transformación social o las luchas sociales es un vínculo muy estrecho, que no es algo que diga yo, es algo que podemos apreciar históricamente, como el arte ha servido como forma de expresión del sentir colectivo, así como también ha sido fuente de inspiración, ha podido también unir estos pedazos y armar un símbolo potente que haga sentido y que de alguna forma la gente se identifique con los cambios que vienen. Creo que es muy importante que el arte tenga esta dirección, si bien tampoco la exijo, creo que el arte no necesariamente debiera cargar un mensaje o buscar, adquirirse a tal o cual lucha, pero sí claramente hay un vínculo muy estrecho que también es muy aprovechable y siento que cuando el arte funciona también como vehículo de las pasiones humanas, colectivas y de las transformaciones sociales, realmente se llega también a una obra muy potente y en ese sentido creo que es muy valioso y lo ha sido a través de la historia. ¿Cuáles son tus principales ambiciones y desafíos? En estos momentos veo como un desafío principal el poder producir una obra auténtica, de calidad, que pueda resonar y hacer sentido y proponer nuevas formas de enfrentarnos a los problemas sociales que todos tenemos, ya sea la lucha por la supervivencia en el día a día, llegar a fin de mes como le dicen, y poder entregar una obra que pueda producir también ese equilibrio entre lo que nos sentimos obligados a hacer y lo que realmente queremos hacer. Para mí esa es como una ambición primordial, poder encontrar ese equilibrio para poder dedicarme con la mayor pasión a la obra que escogí hacer. Cuéntanos, ¿en qué te encuentras trabajando actualmente? Actualmente estoy embarcado en muchos proyectos que me tienen muy contento, principalmente libros. He escrito muchísimas cosas que están ahí esperando ser dibujadas y también estoy trabajando en colaboración con otros artistas, en algunas novedades que se vienen. Estoy trabajando también en algunos proyectos sociales, medioambientales relacionados con las resistencias ecológicas del lugar donde vivo y también con algunos grupos minoritarios, ya ves como para la gente privada de libertad y así. Artos otros proyectos que me tienen muy contento. y que a la vez presuponen un gran desafío. Así que también estoy, claro, en este proceso un poco de profesionalizar mi trabajo, de poder entregar algo de mayor calidad y estoy también empezando a hacer talleres para niñas, para adultos. Y estoy en un proceso, en estos momentos, en un momento creativo muy interesante. me siento como que estuviera en el día uno de todo un largo camino y creo que esa es la mejor sensación que se puede tener, que no existe la meta, que a medida que lo vayamos viviendo van a ir saliendo los regalos y los tesoritos. Y justo creo que siento en este momento en el cual estoy lleno de cosas que quiero hacer y de obras y solo tengo que encontrar el momento de ordenar y para poder estar entregando pronto muchas cosas nuevas. Si esta entrevista la ve alguien que quiere desarrollarse en el ámbito de la ilustración, ¿qué pasos debes seguir según tú? Es difícil pensar en que existe una fórmula o pasos a seguir para lograr lo que le llaman el éxito, que también es un concepto muy engañoso. No existe una fórmula o si existe yo no la conozco, al menos. Creo que como todas las actividades humanas, en realidad lo que hace la diferencia creo que es el compromiso que uno tiene con su obra, la intención de producir lo mejor posible, de entregar la compasión auténtica, lo que uno quiere dar, la perseverancia, el esfuerzo, el trabajo. Por muy cliché que suene, es lo que va a realmente recompensar y a entregarte la sensación de éxito, que es una sensación para mí muy personal. Cuando uno hace las cosas de forma genuina, de forma auténtica y entregando todo su corazón, y todo lo que uno puede dar, esa sensación de gratificación es incomparable. Creo que va más allá de lo que se puede entender como éxito comercial, dinero, fama, lujos. Creo que efectivamente lo que puede llevarte al éxito personal profundo es el trabajo hecho con amor, con un compromiso real y auténtico, siempre fiel a uno mismo. Y creo que esa gratificación es lo más cercano y la forma más real del éxito. Para HiStudio es un placer tener tu perfil en nuestro portal en HiStudio.es slash el cometaludo. ¿De qué otra forma pueden tus seguidores contactarte? Actualmente pueden encontrar mi trabajo en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Estoy bajo el nombre de El Cometaludo. Y estoy en estos momentos también trabajando en una página web donde pretendo exponer mi trabajo de una forma más profesional, donde pueden encontrar más información sobre el libro, sobre las cosas nuevas que se van haciendo. Y espero que salga dentro de un par de semanas. Por mientras, les invito a ver mis redes sociales y cualquier cosa que quieran contarme, que quieran decirme o conversar o discutir, aquí estoy y lo agradezco mucho. Desde HiStudio, te agradecemos por esta maravillosa entrevista. Amigos, no olviden que estamos aquí para desarrollar el talento de ustedes ante las cámaras, para que conozcan a los artistas, influencers, ilustradores, cantantes, músicos. Es decir, cualquiera que quiera desarrollar su talento y que nosotros le ayudemos a promocionarlo, pues es bienvenido a HiStudio Social Network. Ahora, contamos con tu me gusta, comparte nuestro video y suscríbete a nuestro canal para que te enteres cuando llegue un nuevo talento HiStudio. Escríbenos y personalmente te responderemos. talentos.highstudio.es Quien les habla, Rosa Erika Chacín. No me da pa' preguntar cuán bajo caerá si alguna vez se va a calmar se enrosca, se estira y vuelve a trepar sube a rabiar se pone a cien se vuelve tan feliz que luego ya no puede mejorar tiene la profundidad de un sueño y la misma decepción de saber que no estará al despertar RLF en términos de buen por qué PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP.ACHubURI